Hoy traemos tres jóvenes que quieren disputar arriba de unir con una leyenda como es Guillermo Cuarto y un servidor. Esos jóvenes tienen la oportunidad. Sí, yo exijo esta oportunidad porque muchos o pocos saben que siempre quien me apoyó a mí cuando estuve en el empleado con los maníacos. Él me dio la oportunidad de pertenecer a esa pasión. ¿Sabes qué? Yo exijo esa oportunidad porque también me dio los consejos a mí. Entonces, yo merezco estar aquí también. Sí, yo soy un luchador de pocas palabras y ser empresa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Máscara! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Bene! ¡Pártate, pártame! Señoras y señores ganador de esta batalla de la noche de Arquíter, Vicharón Cuartos!